Mi corazón encantado brinda por el posgo de esperanza y magia del universo que adiciona todos por él Hola, bueno muchas gracias por asistir al Anime Confer en este momento vamos a comenzar con lo que es la rueda de prensa ustedes pueden hacerle cualquier pregunta antes de eso vamos a comenzar con una presentación bienvenido, ¿cómo estás hombre? Muy bien, muchas gracias ¿Cómo estás César? ¿Cómo estás hermosa? ¿Cómo están familia? ¿Bonita? ¿Cuántos años verdad? Ya hasta crecí en estos zapatones Una bendición muy grande la verdad es que yo jamás me esperé que esto trascendiera de la manera en la que ha trascendido a mí me invitaron a grabar los temas hace varios años y quedó en eso, la verdad es que yo no creí que esto fuera lo que estoy viviendo hoy y hoy para mí es de las mayores bendiciones de mi vida porque he conocido gente que es más allá de mis amigos son mis hermanos y toda mi otaku familia de toda Latinoamérica y ha sido un privilegio formar parte de la historia épica de Saint Seiya Latinoamérica y es un honor y con respecto a que mi hermana Jesús Guerrero haya partido la verdad es que tuve el gusto no solo de compartir Saint Seiya con él sino el gusto de compartir vivencias muy lindas como amigos pasar cumpleaños mío con él en Argentina, en Buenos Aires nos hicimos muy amigos, caminamos por calles de otros países juntos compartiendo muchas cosas que solo él y yo sabíamos es una persona que además de que admiraba mucho me la miro mucho, lo extraño y pues todo mi amor para mí cuando yo canté los temas que escucharon en la televisión a mí, mi productor y el productor también de Mauret que se llama Oliver Magaña me dijo que nunca iba a conocer a las personas que estaban siendo tocadas por mis canciones que así era el doblaje que era triste, que era ingrato pero que así era el doblaje de hecho, así era el doblaje antes la mejor experiencia en este lapso de tiempo en que he tenido oportunidad de estar en el ámbito otaku es haberlos conocido a ustedes a todos ustedes, a todos porque, ¿sabes? porque nunca imaginé que iba a nacer una generación de niños que de más grandecitos que de más grandecitos iban a pedir conocer a las personas que doblaron las canciones y a los actores de doblaje y se convirtieran en una parte fundamental de la sociedad en general porque a pesar de que nos hacen mucho bullying y dicen que no hemos madurado y lo que sea, porque seguimos viendo niñequitos que somos ñoños exacto yo veo en las escuelas y los otakus son la gente más sobresaliente los más inteligentes los más talentosos los que mejor hacen los trabajos y hasta somos los más bonitos y los que somos más nalgones ¿cuál fue tu canción? si lloraste o mientras grababas cuando viste la película al final lloraste, escucha tu propia canción mira la canción la cantó para la película y para todas las versiones en todos los idiomas una cantante que se llama Tata Vega yo hice una versión porque es mi canción favorita de película cuando yo canté esa versión volé ya ves que digo si tú lo deseas puedes volar volé lo deseo volé tanto que la gente cree que yo soy el que la canté porque el feeling es el mismo ¿me explico? es cosa de que tiene tal sabiduría esa canción que nos dice que todos valemos lo mismo que nos dice que el ciclo de la vida que quizá unos nacen y otros mueren pero al final lo más importante siempre es la esencia es buscar buscar esa razón por la que estamos vivos entonces yo me considero el cantante oficial en español pero pero para mi gente para mis otakus soy el cantante otaku del ciclo sin fin vale mucho la pena poner nuestro propio toque vale mucho la pena apegarnos al contexto pero no de manera específicamente literaria puntual sino sino poner un propio toque en el aspecto en el que se puede decir de manera diferente el contexto y esto en cuanto a la semántica y a la a la forma de escribir a la métrica a la métrica silábica las sílabas forman en el contexto autoral o de composición forman ritmo ¿no? cuando ustedes escuchan una frase que versa es porque las sílabas tienen un ritmo ¿sí? entonces cuando nosotros vamos literalmente a una construcción exacta del japonés al español se vuelve complicado el rimar el tener una una rítmica silábica que sea consonante la verdad es que yo conocí al señor Koyiwada que que descanse en paz que es una que fue una persona muy hermosa que nos aportó muchísimo a nuestra música y y él mismo cantaba en latinoamérica mi versión en español y la gente se ponía muy contenta o sea que era fue un doble halago para mí ¿no? que él la cantara en español y resulta que a la compañía le encantó la manera en que la canté porque no fue completamente apegado a como cantó el japonés que cuando grabé la de Digimon 3 dijeron César que hagas lo que quieras con esta entonces ya le metí cosas que no muy lejos llegarás que antes no que en japonés no está eso ¿no? y adornitos que yo le pongo ahí mientras canto que no están en la versión en japonés porque ya me dejaron mi estilo ponerlo en las canciones a mí me gusta mucho el soul el R&B todo ese tipo de estilos y aunque este este género es hard rock o glam rock ochentero noventero a mí me gusta meterse en esa esa fusión y hay muchos que dicen que no que encarece de fuerza que no en esta fresa y no sé cada día tiene su opinión a los que les gusta el japonés muy bien pero creo que la mayor parte de mi hotel o family me gusta lo que hago y estoy muy agradecido yo crecí con muchas series de anime que muchos de ustedes seguro no conocen porque son muy jóvenes pero yo crecí con Lala Bell ¿neta? ¿sí la conoces papá? ¿no me engañás? wow ¿neta conoces Lala Bell? no pude tanto aplauso por favor las series que yo vi como que nadie las conoce bueno de su generación Lala Bell Sandy Bell todas las Bell Bell y Sebastián que era una novela francesa adaptada a una forma de anime tenía que ir a cantar la de Digimon y que me dijeron que era el refrito de Pokémon no me importa con que lo oigan tres niños y sean felices como cuando yo oigo la de Pokémon yo voy a ser feliz y mira no fueron tres niños fueron más muchos más mi primer superhéroe en la vida fue Superman entonces sí DC también fue una parte de mi playlist de la vida pero soy muy fan del cine voy al cine una o dos veces a la semana haya lo que haya antes yo era muy selectivo y solo me gustaba el cine de arte ahora me gustan todos desde lo más palomero y divertido hasta lo más complejo y artístico soy muy fanático muy muy fanático mi director favorito mi cine favorito es Jean-Pierre Junet la gente es muy amable muy linda a mí me gusta mucho su país y ahora lo poco que he visto en Quito me ha gustado muchísimo muchísimo y de pronto pasar por estos lugares como coloniales que están hacia arriba que iluminados con leds que se ve súper colonial con casitas de fleja y acabamos de ir a esta plaza que se llama Hox me fascino está muy cool ese lugar me preguntaron cuál era mi país favorito y entonces yo contesté que yo soy muy mal turista tú lo sabes soy muy mal a mí me yo prefiero estar encerrado en mi cuarto del hotel haciendo ejercicio preparando mis cosas mi vestuario no sé qué soy como muy muy encerrado pero mi mejor turismo es conocer a la gente y la gente de Ecuador me tiene loco son la gente más cariñosa de todo Latinoamérica nos residen siempre con los brazos abiertos manifiestan su cariño me voy a decir que no de regalos siempre con muchos abrazos con muchos besos y aparte la amabilidad es muy parecida a la del mexicano entonces yo me siento en casa en Ecuador y sí puedo decir que mi país favorito para ir es Ecuador y este año he estado muchísimo aquí o sea estuve en Anchala y luego me fui a Guayaquil y luego estuve en Manta y luego vengo a Quito y luego voy a Santa Cruz a Santa Cruz no Santo Domingo y a lo mejor a Cuenca y a lo mejor quién sabe si en el caso como una ecuatoria siempre preguntan siempre nos preguntan oye qué es lo que más te gustó del país la comida este paseo no las chicas que es lo que más Vamos a escuchar por serenidad y nos vamos a cantar y nos vemos en el corazón. Gracias. Los eventos, los cosplayers, los mangakas, los cosplayers, el manga, las series de nombre, todo es un pretexto perfecto, simplemente un pretexto para darnos cuenta entre tú y tú y yo. Hay un vínculo inquebrantable de amor y de eso se trata y eso no conocerá desde generaciones. Sí, bro. Así es. Me ha asombrado mucho ver niños de 8, 7, 6, 5, 4, 3, hasta 2 años que conocen mis canciones y yo les digo, ay, no inventes, tú no viste eso en un Fox Kids, ya ni existe. Es que no hay por aquí, papá. Y siempre que voy a un concierto y veo gente de nuestra generación más o menos, les digo, háganme hijos. De verdad, es mejor que crezca en nuestros mensajes que con Peppa Pig, ¿no? A la unidad R2-D2. ¿Y qué más te puedo decir, coño? A lo menos, a lo menos, es onda vital. Es gracioso, a lo sumo. A lo sumo, a lo sumo. Eh, ay Dios, ¿qué pregunta tan? Ay, pero me doblan. Allá no ponen subtítulos para nada, ¿eh? Allá todo lo doblan, todo lo doblan. No ponen una película en carterera si no está doblada. No les gustan los subtítulos. ¿Y qué opino? Que a ellos les gusta, a los españoles les gusta mucho su bailaje. A ellos. A mí me da mucha risa. Perdona, tenemos por ahí un español que es mi traductor oficial. Por si no. De hecho, de Boku no Hero Academia, él me tradujo toda la canción. Y es español. Y él escuchó la versión de Digimon de... Desde que el mundo cambió, estamos mucho más unidos con los Digimons. Y ya no le ofende que le cante su versión. Pero sí, me divierte, me divierte. No sé si han oído la canción de Las Esferas del Dragón. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Sí. ¡Oh, Dios! Somos cantantes desde muy jóvenes, aunque César es ingeniero en sus temas también. Yo estudié composición. Yo soy compositor y soy baterista. Soy cantante desde niño. Pero siempre he meditado solo a la música. Solo. Todo lo que he trabajado en la vida siempre me ha ganado el sustento con la música. Entonces, siempre lo supe. Y de no haberme dedicado a la música, seguro estaría en la música. Porque además, el Anison, que es una banda de reggae que se llama La Comuna. Tengo proyectos en lista con mi madre. Que se llama... Que hago R&B, Soul. Y he tenido muchos otros proyectos. Soy productor. Produzco a otras bandas. Tengo un estudio de grabación que se llama The Box Talk. Entonces, indudablemente, me hubiera dedicado a lo mismo. Pero a lo que voy... Por lo que es muy importante tu pregunta es porque... A lo largo de 19 años de carrera, he estado picando piedra. Y he tenido momentos de gloria muy lindos, gracias a Dios. Tal vez no he llegado al mainstream, como le llaman, que es lo que yo siempre he anhelado. Como ser reconocido, ya sabes, como Cofeta Cuba. Esto, esta bendición que me dio el cantante de Anison. Que todos, aunque no conocieran mi cara, conocieran mi voz. Por haber escuchado siempre la verdad. Bro, eso para mí... Eso me abrió las puertas de todo, de este país hermoso que es. Porque es un país, para mí, es un país maravilloso, toda Latinoamérica. Porque siempre lo diré y lo digo hoy. ¡Viva Latinoamérica unida! ¡Viva Latinoamérica unida! ¡Viva Latinoamérica unida! Así que soy bendecido por ser cantante de Anison. Y esto me abrió las puertas. Indudablemente, más que cualquier otro proyecto que he tenido. Y que aunque me haya dedicado a la música, sea como sea. Esto es mi bendición mayor. Yo estudié en la carrera de Ingeniero en Sistemas. En la Universidad de Allá en México. Y trabajé un año en eso. Y me encanta, me encanta inventar. Me encanta la tecnología. Pero lo que más me gusta es el descantar. Yo canto desde que tenía siete años. Entonces, ya cuando terminé mi carrera, hice mi servicio social. Me paré un día y hablé con mi jefe. Y le dije, ¿sabes qué? Renuncio, ahora sí me voy a dedicar a lo que más me gusta. Y de pronto, empecé a cantar. Yo aprendí ópera. Empecé cantando ópera. Y entonces, al haber tomado esa disciplina, yo puedo también impartir clases de canto. Y le di clases de canto a gente muy importante. Como, no sé si conocen a Natalia Lafourcade. A Calimba. A los chavos de Río Roma. A muchísima gente que es muy importante y muy famosa en el medio artístico internacional. Y, pues, mi carrera iba por ahí. Paralelo con eso, me llamaron para hacer los openings de anime. Entonces, si no fuera por ustedes, ahorita seguiría dando clases. Pero, ¿qué creen? Hacieron ustedes. Y ahora me dedico al 100% al ámbito otaku. Cosa que me encanta. Me encanta la creatividad japonesa. Me encanta también crear nuevas canciones. Y doy alguna que otra clase. Pero ahorita mi trabajo principal son cada uno de ustedes.